a hablar conmigo, más allá de ayudarnos, porque eso quiero decirlo, Alfredo, yo no sé cómo alguien tan bueno, tan tranquilo como usted, ve sin censura y mis mentadas de madre, Alfredo, gracias por toda la ayuda que hemos recibido de ustedes y gracias por compartir su historia con nosotros, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias, Vicente, es un placer, es un honor poder estar aquí compartiendo micrófonos con usted, gracias por darme ese privilegio. El privilegio nos lo han dado ustedes por ofrecer todo sin pedir nada a cambio, nos han ofrecido transportarnos, nos han ofrecido su casa, amablemente ahí sí le dijimos que mejor nos quedábamos en hotel por todas las labores que hacemos, pero gracias, si hay una forma de encapsular este sentimiento es con un gracias, Alfredo. Sí, no, pues, usted sabe, uno debe de procurar ser, tener un hogar para el peregrino, en este caso ustedes son personas que andan haciendo el bien y es un placer para nosotros poder ofrecerles lo que podemos y créanme lo que nos quedamos cortos. ¿Usted de dónde es originario, Alfredo? ¿Originalmente de San Luis Potosí, México? De San Luis Potosí, y me decía su esposa, que es llegador lo de la tragedia del tráiler del lunes, si mi esposo les contara su historia, ¿por qué no nos cuenta su historia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿La vio cerca? Y me refiero a la muerte.